El grito de guerra es muy importante en una agrupación musical, ya que le da identidad y es un punto de diferencia, uno de los más conocidos es el de José Guadalupe Guevara, ese suspiro que marcó una época, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué Lupe lo sigue usando en BXS? En un momento te lo cuento. ¡Gracias por ver el video! La mayoría de las personas piensan que este grito de guerra se utilizó primeramente cuando Lupe Guevara estaba en el grupo Brindis, pero la verdad es que no es así, este suspiro fue utilizado primeramente en el grupo Los Vagos, para ser exacto en la canción El Regalito, tal parece que Lupe Guevara siempre tenía presente este grito de guerra. Con el tiempo, se fue incluyendo en la mayoría de las canciones del grupo Brindis, pero no fue ahí donde surgió la idea. Por tal motivo, podemos seguir escuchando este grito de guerra en las canciones de BXS, un suspiro que nunca en verdad será olvidado.